Estamos grabando hoy en la casa de la Diabla, la Diabla más mala La entrada, pero miren que todo es de mentiritas, este es el estudio Muy buenos días, como cuando sales corriendo de tu casa y traes todo y hasta te metes el pocillo del café O sea, salí con un pocillo de café, he salido con el control del televisor Ustedes con qué cosas, y de pronto para los que ya comiencen a preguntar que por qué el maquillaje y no sé qué tan temprano Porque ya voy a grabación de Sin Seno, si hay paraíso, ya vamos listos para empezar este gran día Les mando un beso Y no vayan a creer que esto es lo único que desayuno, ya a esta hora ya me comí un tazadón de avena con leche de almendras Me comí cuatro huevitos y ahorita estoy por la frutita Porque hay que comer